Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en una partida de TFT Vamos a ver qué tal se nos da De momento estoy casi, casi En diamante Casi, casi Porque todavía tengo que subir al platino 1 Pero bueno, si gano esta partida O quedo segundo por ahí, debería estar Segundo, incluso tercero, puede Subo a diamante, a platino 1, perdón Y luego ya iremos a diamante a ver qué tal Bueno, vamos a ver qué tenemos Así que esta partida no va a ser de traeros una compo Va a ser intentar Ganarla De hacer algo decente, un buen papel Voy a coger esto mismo Porque claro Estaba tan cerca de diamante, pues ya me interesa No traeros compo, sino subir, evidentemente Que muchas veces me pego cada hostia Por intentar traeros algo nuevo Que lo podéis flipar Entonces vamos a ver qué jugamos Podemos jugar a lo mejor la deleblanc Con los items que tenemos Con esto podemos comprar todo A ver Hay mucho de esto De esto De esto Vamos a tener que elegir Pero lo vamos a hacer luego Vamos a tener que elegir Y luego veremos a ver si hacemos economía Podríamos hacer economía realmente Porque Teniendo en cuenta la cantidad de pasta Que nos han dado nada más empezar Pero bueno Vamos viendo Tenemos un Ziggs Los malos son los items ¿Dónde puedo meter estos items? ¿Dónde los puedo volar? En una Morgana con un Morelo También me vale Que salga en Helion Si se lo ponga Al que te cuento A este Precisamente estaba pensando en él Vale Vendemos esto Ponemos esto Es que voy a jugar a pusear un poco Sí Porque teniendo en cuenta Gente como está el percal Y que estoy cerca de subir Y todo el rollo Vamos a esto ¿Vale? Vamos a intentar De momento los Helions Porque no hay otra cosa Se puede jugar los Helions Como el otro día Por ejemplo Que están muy rotos Con el Teemo este Super poderoso tal Podemos variar Esta compo Y luego ir a Skirmisher Que tenemos al Depende si nos van saliendo Es que solo tenemos dos items Solo nos han dado el Morelo Pero bueno Con esto nos podemos apañar Más o menos bien yo creo A ver si ganamos Yo creo que a esta la ganamos A ver Bueno, espérate Me ha metido la garra Del Tigre Y me ha mandado a tomar por culo Venga bombazo Ojo Ojo Lamentable Lamentable A ver Pinta que va a ir más Bueno, espérate Porque Y si me pongo el puño De crítico Maldito Es que va a ser un poco Complicado Que eso ocurra Que pena tío No nos han dado ningún Podríamos subir Pero ya que nos han dado Tanto oro Y tenemos tan pocos items No vamos a poder Carrilear casi seguro A no ser que pongamos Algo muy estable en mesa Entonces voy a ir A luz sin streak Y en vez de subir Vamos a hacer economía ¿Vale? Que otra cosa No se me ocurre Es que ahora se juega Mucho a pusear En plan Llegar al 5 rápido En tener posibilidad De que te vayan saliendo Las legendarias O sea las legendarias Perdón Las épicas Que están Es que casi todas las compos Tienen muchas épicas Ahora Está Rel El otro ¿Cómo se llama El del arbolito tío? Ivern Se juega mucho Belkoth Se juega también Rize O sea Karma Jax O sea Se juega mucha épica Al meta está Jugar épicas a full Entonces Mordekaiser Diana O sea Todas las épicas Prácticamente Se juegan Pues nada Vamos a ir a ganar Entonces está la cosa Oye Espérate Y con esto Si pensamos En una Karma Vale A ver Esto está interesante Es que el problema Va a ser el siguiente Gente Todo Cristo Va a intentar jugar esto Ya veréis Ya hay uno Por aquí Bueno uno Pero es en realidad No Otro Otro que lo estoy intentando Este también Uff Me da a mí que sí Que lo va a querer Jugar todo Dios Mierda Lo he cambiado de sitio A este Y no he visto Que tenía aquí Unos turnos Pero bueno Prefiero unos turnos Al uno Que casi No me va a Estanquilear Vamos Estunealo Buenísima Y ahora Mátalo Que buena No creo que ganemos Si estunea otra vez No Puede que ganemos Le queda Un huertacillo a ese Y luego ya El otro Está muerto Bien Ojo Interesante Se pone la cosa Curiosa Vamos a ver Gente Pues tenemos Posibilidad de Super Karma Y así No Pelearnos Con todo el mundo Uff Coger ese Kennen Sería meterle No Voy a por la Spad El Spad El Spad me vale Para Karma Y me vale Para Skirmishers Porque si La lágrima No lo sé Gente Aparte que La lágrima Chunga Y Karma No la necesita Ha salido El Kragash Pues igual Tenemos que jugar La Super Karma Igual hay que jugar La Super Karmita Pero entonces Si que tengo que pusear Pero ahora No lo puedo hacer Y no hay otro A ver Vamos a seguir Echando un vistazo Hostia Con este Como va Es que está montando Itens para Skirmishers Es que ahora Todo el mundo juega Skirmishers Es lo que está roto Y lo sencillo Porque una A veces en el TFT Lo que pasa es que Algo que sea muy fácil De jugar También Aunque Que no esté muy roto Pero que sea fácil De jugar También Se juega mucho Aunque no sea Super Super Estable Super Roto Que de buen Early Y sea fácil De montar La gente lo juega Y es lo que pasa Con los Skirmishers Que buena Te voy a ganar Rachita de 3 Me sirve Evidentemente No nos están saliendo Los Helions De manera natural Entonces No podemos Jugar Eso Aquí Vamos a vender Esto Voy a comprar Esto Y esto Y sería buena idea Empezar a subir Pero si subo ¿Qué meto? Un escaramuzador Pierdo economía También podía haber metido Al Lecarim Pero bueno Vamos a colocar Esto más o menos Un par de Gragas Que nos vendrían bien Aunque no sé Si jugaré Karma Con los Es que yo creo Que esto va a ir a Karma Casi nadie juega a Karma Ahora Y eso me gusta También dependerá De los ítems Que no es que hay ganado En los Crux De momento Tenemos Infernal Y Escaramuzador Que son dos Compos Que en Early Está bastante bien Y además Tenemos un Morelillo Bueno Podríamos tener algo más Un par de Lágrimas Ahí Y esas cosillas Pero Lo importante ahora Es proteger la racha Que tenemos No vamos mal Del todo Vale Me gusta Me sirve Porque ahora tenemos Mata Dragones Skirmisher Infernal O sea que perfecto Mejor imposible Vamos a coger El otro Udyr Que puede ser Que todavía Vayamos a Skirmisher Dependerá de los ítems Imagínate que nos empiezan A caer ítems Y también nos empiezan A caer los Skirmisher No me gusta jugar Skirmisher Últimamente Porque Es una compo Que te tienes que pelear Con mucha gente ¿Lo estáis viendo? Mucha gente está jugando Esta mierda Pero no me gusta jugar Normalmente Pero es que mira Esto es una sanguinaria Pero es que hago Este Joder No tenemos ítems Para Karma Y si para Skirmisher Y si juego Skirmisher Y me peleo Con la peña Es imposible Que vaya a jugar Super Karma Con estos ítems Me voy a pelear Con toda la puta partida A jugar Skirmisher Es lo que hay Ahora Tengo que decidir Podría haber quedado Me podía haber quedado Los Nautilus Ahora que lo pienso Porque los Nautilus A lo mejor me vienen muy bien Como hay tanta gente Jugando Skirmisher Con los Con los Nautilus Monto Ironclash Y gano a los otros Porque casi todo el mundo Jugará Lo otro El Matadragones De mierda ese ¿Veis? Este es 6 Pero yo tengo más economía Que él La gente juega ahora A pusear Como locos Ahora me salen las lágrimas ¿Sabes? Tócate los cojones Vale Necesitamos Esto Ahora me salen Las putas lágrimas Tócate los huevos Vale Creo que esto sería mejor Si lo colocamos así Sí Está bien Vale El luchador Este va muy bien Porque va con el luchador Este tal Esto habría que separarlo Yo creo Que no pega Todo el mundo junto Una cosa así Yo creo A ver Y ya tiene karma El tío He hecho bien En no ir a por karma Iba a jugarlo Alguien también Vale Kenen Ponte por aquí Mejor Estoy viendo aquí Esta parte Muy poblada No queremos que el Kenen Sufra mucho daño Sino que cargue el ulti Sufra mucho daño Lo carga antes y tal Pero Alguien el Kirmiser Cuanto más Pase más Pega Vale Este tiene Un equipo Un poquito más fuerte Que el mío De tanqueo Pero yo de daño A ver quién gana Voy a ganar yo Vale Vale El tema es Si me voy a pelear Con todo el mundo Por esta pedazo De mierda Subir al siete Cinco Seis Subir al siete Gente A ver Sí Sí Pero es que están subiendo Sin economía Los hijos de puta Este va bien Igual que yo Yo voy un poquito mejor Porque puedo vender ahora ¿No será mejor Este? ¿La popi? Sí, ¿no? Estanteamos A ver Que mi daño no es Ziggs Pero si está ahí Libre pegando Pues evidentemente Está muy bien Se muere ahora Con el modelo Let's go A ver Vamos bien Vamos bien Me jode jugar Esta puta escompo Porque no me gusta Gente La odio Queremos este puño Lo primero Voila Lo tenemos Vale Tenemos Tenemos QSS De los buenos El maldito El shadow Esto es buenardo Pero tenemos que ir A por el Jax Madre mía Chicos Voy a ir al 7 Y voy a rolearlo todo No me la voy a jugar En pelearme En pelearme contra 40 tíos Vamos a coger esto No Porque no creo que Me rente Habría que hacer un cambio Pronto De compo Lo que no sé es cuándo Lo hago ahora Uf Igual No es el momento A ver A ver A ver Voy a mantener un poco La economía Si veo que alguno De ellos Pusea Este va a jugar La carga Como os he dicho Este está jugando El Yasuo O sea que va Heraldo Heraldo del caos Escaramuzador Contra quien me toca a mi Ah contra el que va primero Le gano Ojo el Kenen Puede matar a Karma Buah Ojo le gano Bueno espérate Ahora hay que matar al dios Pero si Porque Le hemos ganado Porque tenemos un Kenen con Morelos Y evitamos que se curen los Se curan pero poco Evitamos que se curen los Los mongolos estos Los downbringers Vale Perfecto Tenemos racha de 3 Las rachas nos vienen muy bien Y esto también A ver Creo que hay que quitar esto Hay que meter esto Así tenemos Lo que viene siendo Esto Esto Perdón Ahí va Que estaba estornudando No está mal Pero no tenemos Escaramuzador Y hemos perdido Los Los estos Vale No sé si montar esto ya La verdad Si lo voy a montar Porque realmente ya Es que lo voy a jugar Es que no Ya no hay vuelta atrás Nos falta una Nidalee Nos tendría de lujo Para poder montar Es que Miser 6 Y tirar parante Bueno Yo ya Y ya Da un cambio muy grande Es que Miser 6 Es una gran ventaja Oh Que pena Ha muerto Kenen Antes de Que me ha Ay Se lo hará La racha Gente Porque no sabía Si subir Tío Para protegerla Porque era Irnos a menos De 50 de oro De 40 Que diga Que pena Loco A ver 6 6 Con todo el oro Yo soy 7 Abominación Ginete Olvidado Al final Escaramuzador Solo se han quedado Dos De todos los que han empezado 6 Con muy poca vida Y todo el dinero Tenemos cierta ventaja Creo Y ahora me ha salido Un escaramuzador Así que Cojonudo A ver Let's fucking go Bitch Se viene A ver Que nos renta Meter Lo primero aquí No Nos renta subir No Espérate Espérate Que la están liando Metele Escaramuzador 6 Y metemos Mato a dragones O esto Esto palestum Vale Esto fuera Creo que lo voy a jugar Con Ironclad Porque todos los demás Hay 3 Escaramuzadores más A los que ganaré Si juego con Ironclad Creo Vale Este no le puedo ganar Porque tiene el Jack Si pega más que yo ¿Vale? Este es el que ha gastado Él ha gastado todo el dinero Este el tema es que se vaya de la partida pronto Vale Lo bueno Es que tenemos los ítems perfectos ¿Vale? Y ahora Lo que pasa es que tengo aquí un camión Que habría que usarlo ¿Eh, gente? Porque esto es un puto camión La verdad Vamos para dentro Estoy pensando si subir Tío Al 8 En vez de rolear Pero es que tengo tantas cosas al uno Nidali Panteo Mordekaiser Trusle Y aquí esto no lo monto todavía Porque puede ser Puede ser un sable pistola Porque claro Tengo un camión de ítems Con Mordekaiser Pero es que O sea Mordekaiser bien Bien equipado Gente Da miedo Le vamos a ponerle esto de momento Para que aguante ahí Y luego si le ponemos un sable pistola Lo va a flipar Este Mordekaiser es Es Jesucristo Tío Estaba demasiado roto Y eso que lo han nerfeado Pero sigue estando Cortecito Pues nada Esto es un Jax Que salga Cambiarle los ítems Tiene los ítems perfectos además Y Y pelearnos con los demás Y si veo que tal Pues Mordekaiser al canto O sea Mordekaiser Ironcladza al canto Y para adelante Esto no nos vale para nada Vamos a echar un vistazo Un Jax Ningún Jax Pero tiene el panteón al dos Udip tal Nah Lo está montando flojete A priori Estoy yo mejor Lo que pasa es que rolear aquí Es mejor por Trunle Por Nautilus Que quizás lo use Y por panteón Bueno panteón no tanto Tengo miedo a quedarme sin Jax A veces paso Mordekaiser Se ha ido a tomar por culo Vamos Oh que pena Que el TN No ha tuneado todo Que peñita Si llega a tunear otra vez Yo creo que ganaba esto Justo Se ha muerto Bueno ahora estamos en un término En el que estamos bien Pero no Sabes lo que quiero decir Bien pero no tanto Entonces Vale Lo que quiero es Que putada El ítem que quiero Lo tiene panteón Y panteón se convertiría Joder ¿Qué hago tío? Me lo han quitado Espérate Piensa Rebe QSS Para panteón QSS gente Y a ver si tengo suerte Y me sale un sable de pistola Creo que voy a subir Vale Metemos esto Por aquí Así Un poquito mejor Que se cubra y tal Y Voy a rolear Nice Vale Aquí tengo la rel Y el nautilus Para cuando me enfrenta A los otros Vale No me ha salido Ningún jax Y hemos ganado Al que lo tiene Que por cierto Este tiene a jax Oso al 7 Y el otro También lo tiene al 7 Yo soy 8 Y todavía no lo tengo Pero bueno Cosas del rng También Sit happens Vale Esto es muy bueno Y esto también Igual tengo que mandar A rel Y a estos A la mierda Y centrarme en esto Que este es cojonudo Creo que lo voy a hacer Creo que lo voy a hacer No voy a jugar Voy a jugar La compu buena Porque además Pensando que voy a meter A un Mordekaiser Checao Voy a intentarlo Vamos a jugar Vamos a jugar Dragonido O sea Dragonido Perdón Dragon Slayer Y luego posiblemente Intentemos ir al 9 Para meter a Darius El otro tío Se tiene que morir Este Yopen Está ganando Que es el tema Joder macho Tiene al Jax Tiene a la Diana Al 2 Claro Le ha salido el viego Cuidado con eso Que el viego Es Jesucristo En esta puta compu Yo no puedo parar De comprar Porque tenemos Que intentar Que nos aire Voy a comprar Al Timo Lo vendo Así tengo más oro Nice Esto es buenísimo Fuera Ahí está Joder Interesante Están saliendo Cosas buenas Pero no el Jax Coño Que de oro No quiere Gente El Jax Dice Que Que otro día El Jax Dice Que otro puto día Podría haber aprovechado El oro Para subir La verdad Vale Que ítems Nos han dado Ninguno Solo dinero Vale Pues Pues ese En este tío Uy Espera Y si se lo hubiese metido A viego Es mejor Ay gente Pues ese Era pavio No 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 Lo importante Lo importante Es ganar A este tío Que sepa Quien manda Aló Jabilado En la puta Bota Bien Bordecaiser 5000 de daño Sin tener los ítems Que queremos Pero bueno Jax Del tirón No hay que Tener que pensarse Jax Uno Es mejor Que Udir Dos Vale El tema Es que quiero Subir Y no se si voy a Poder hacerlo Vamos a hacer Una cosa Buena Mira el viego Gente Yo sé que no lo he colocado Queriendo O sea Ni siquiera lo he mirado Bueno Tenemos una Kale Creo que voy a sacrificar A Mordekaiser Para que Hagan más daño Los demás Quiero decir Ponerle de frontlane Con panteón En vez de dejarlo atrás Y que cargue La mierda Va a morir Pero Si no muere Jax Ni el otro Los que carguerían Son ellos Entonces Sería algo así Luego Este tiene que entrar Por medio Este tiene que entrar Por aquí Este que acompañe Un poco a Jax Este aquí Es que estos Deberían ir No Así mejor En un lateral Vale Me he enfrentado A este y a este A este no creo Que me enfrente A este puede ser Vamos al lateral Me falta un Tienen Bien Perfecto Junto Junto El Que está bien El tema es que me va a ccear Ahí A ver De los otros Me ccea el Ahora la rel Joder Que pesado Este me gana Creo Tiene mucho daño Yo no tengo el Jax Todavía el 2 El Jax al 2 Los hubiese matado Ya A alguno de estos Con el huracán Los mata Ese viego Es Dios Pero también queremos Un sable pistola Vale Va a coger a viego Vale Sable pistola Ojo porque esto es buenardo Sable pistola Bastante bueno Tenemos un super Mordekaiser Vamos a echar un vistazo Este todavía no ha conseguido El Jax Y el otro Si Bueno El otro Ha tenido una potra También te lo digo Que te puedes cagar Vamos a vender esto Tengo que pensar En subir De nivel La verdad Tengo que pensar Muy Muy mucho En subir de nivel Este va muy bien Este va muy Tiene al Jax También Le tiene equipado Tal Yo tengo al super Mordekaiser Va a ganarle Es genial Ahora mismo Subir de nivel Para mi Yo creo que es Y la partida Gente Porque si subo de nivel Me meto a Darius Vamos a tener A super Darius Que nos va a meter Aparte de que Él tiene heraldo Y se suma Lo que tenemos Se va a poner Un buen escudo Lo tenemos al 2 Va a meter una reducción De daño Que te camas De armadura Y es que eso Nos viene De puta madre Vale Vamos a intentar Colar bien esto Voy a olvidarme De Jax Prefiero subir Y tener a Darius Y porque uno de estos Se va a morir Este si tiene que morir Este pavo Y es el que tiene A los Jax Cuando se muera Igual me pienso Rolear Pero bueno Me toca contra Este yo creo O el propio Tío este Efectivamente No quiero que me coja A mi Lo he cambiado Pero bueno No quería que me cogiera A mi A ver que le cojo yo a él Si le cojo a sus Jax Vale Perfecto Yo lo he hecho bien A él Si le ganamos Es GG Que pena tío No tengo daño suficiente A ver si lo coja ahora Está cogiendo Es nuestro A ver Ahora hay posibilidad De ir a por el roleo Claro Sabes que los Jax Han vuelto a Han vuelto al pool Otra cosa es que me den Un puto Jax A mi Este no tenía A Diego al 2 ¿Dónde está? La ha vendido Igual le ha al otro Hostia he vendido Hostia he vendido A la Diana Sin darme cuenta A la gente Ven para no Que va tío Y él lo ha sacado Sí Y uno más Es suerte Muchas veces Chicos Es puta suerte Pero bueno Es lo que hay Unlooking Me da un poco por culo No subir al Darius Pero te voy a decir una cosa Estoy pensando en quitar Mataragones 4 De Diana Y meter a Darius Va a depender De cómo nos vaya Contra él Qué rabia tío Y además va a comprar Todos los Jax Le están saliendo Y los piensa comprar Todos seguramente Lo que le vayan saliendo Y tiene más oro que yo ¿Por qué? Porque sabe que me lo tenía Gami No, ni manera Creo que me toca Contra este ¿Por dónde me interesa Entrar? Por dónde estoy Entrando Quito asesino Y quito A matar Tal No sé si va a ser Muy rentable Pero es que Meto un puto Darius Esta compo es que es muy buena Me cago en la puta Que parío Loco Me va a salir todo Menos el Jax Al final sacrifico al Darius Este tío va a ganar Pero me importa ganar a este Vamos a protegerlo aquí Vale, creo que se lo quito Y mi Jax va por el otro lado Y le quito a su Nidale O a su Kenan Bueno, el Kenan se va a mover No creo que se lo quita A lo mejor le quito al Jax, eh A ver Nada, le voy a quitar al Kenan Vale, perfecto Venga, perfecto Y ahora pa' casa Ahí dame tu puto Jax Gilipollas ¿Va a perder contra el otro o qué? Dime que pierde, por favor Hombre, a mí nos viene bien que él gane, eh Porque nosotros le ganamos a él Y si él gana a este Ojo, esto nos viene muy bien Hostia, nos viene de cine En realidad, el tema es que Me toque contra él Yo le eche fuera Y entonces el otro me echa a mí Me cago en la puta que parío Yo pillaría algo Para... El Shonjin maldito, tío Nada, voy a pillar esto Espérate, que hay un Jax Loco Me acabo de dar cuenta Me voy a pegar un tiro Gente, de verdad A ver ¿Cómo puedo hacer? Tenía que haber puesto a morir Ahí será Y me toca contra él otra vez Mierda Ah, tío A ver Y ahora encima he colocado Me lo he colocado contra el otro Voy a tocarme contra él o contra el otro No lo sabía Igualmente le mata a Mordekaiser a sus Jax El problema es que lo voy a echar Gente, creo Lo voy a echar Bueno, notas La buena noticia Es que suelta a los Jax La mala noticia Es que Él ganaba a este Y yo no No me lo puedo creer Vale Voy a hacer que piense Que quiere ir a por su Karma Espero que no haya cambiado a Karma Porque no me ha dado tiempo a verlo Porque tenía que cambiar a Xen Vale, sí Vale, bueno Espérate No estamos Porque voy a coger al boli Ojo Bueno, espera El rey lo va a tirar el ulti No Coja boli, coja boli Coja la hora, coja la hora Bueno, pero espérate No puedo coger al boli Que tiene Revenant No, gente Me va a reventar Es que está compost Muy buena contra mí Y mi Jax es una patata Tío Es que de verdad Puta mierda Esto de tener que pelearte Con todas las putas compost Del juego, tío Porque es que es literal eso, tío Me tengo que pelear Con todo Dios Por los Skirmises No los quería jugar Pero creo que no nos quedaba Otra opción Creo que voy a hacer Tengo una idea Voy a sacarlo hacia afuera Lo que pasa es que le da ventaja a Timu Pero me da ventaja A mí con Diego No sé Es un poco raro Ah, ya sé lo que había Vale Vamos a hacer lo siguiente A ver Todo el equipo Un paso para atrás Un pasito para atrás Aquí Así estos vienen a por mí Y entran mejor Y voy a intentar Que Diana Sea la que Sindra Eche para allá Y Diego se quede Cogiendo a alguien A ver si lo consigo No sé yo, eh No, está más cerca Diego No sé si Diego coja aire Ahora ha subido el Jax al 2 Cuidado Que tengo el power spike De Jax al 2 ¡Vamos, Jax! No A ver He hecho lo mejor que he podido Teniendo en cuenta Que me estaban pisando la compo Tres tíos más Entonces Hemos quedado segundos Lo que pasa es que Este tío Pues ha ido volando Yo Ante la presión de los otros He tenido que pusear Pusear, pusear E intentar buscar al Jax No sé qué La partida hubiese sido muy distinta Si ningún otro hubiese jugado mi compo ¿Por qué? Porque me fuese ido al nivel 9 Y hubiese metido un Darius 2 Que teníamos ahí Muy rico ¿Vale? Pero no ha podido ser, gente De hecho esta compo Se juega al nivel máximo Se juega con Con el Diego al 2 El Darius al 2 Dentro de la mesa Tal Son la hostia, evidentemente Pero Es que este tío Mira lo que llevaba Garen 2 Heimerdinger 2 El Timo de los cojones Todo Lo que os he dicho El Boliviar 2 O sea A ver Este tío iba a flying Ha conseguido todas las legendarias al 2 Contra eso no puedes competir Ni más ni menos Y encima el hijo puta Por último ya ha comprado un puto Jax Para dar por culo Y encima tenía muchas más fichas en la mesa Que yo Bueno, en fin Que está bastante Que está bastante bien Hemos subido Platino Que era el objetivo Una pena, la verdad No me gusta jugar Skirmisher Tío La ha jugado todo el mundo Pero si te dan items para eso Y fichas para eso No puedes hacer otra cosa En fin Gente, estamos cerquita de diamantes Espero que os mole Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao, chao